Bueno, Laura, Laurita, soy yo mija, el cacas, oye, pa' que andes buscando un abrigo y una escuadra cortita, pues si mija, me asustas, ya te dije bien claro que ya te voy a llevar el chavo supor, si te lo voy a llevar, pero ya te conozco que eres bien tóxica y estás medio loca, son saladeada, sí, ya te lo voy a llevar, mija, ya no andes buscando eso, por favor, no, tú sabes que yo soy miedoso, mija, yo soy miedoso, pues qué tienes ahí poniendo ahí en las redes sociales que necesitas esas cosas, pues yo te conozco, yo sí que si eres capaz, por eso ya conseguí la feria, mija, ahorita te compro el money order y te lo mando, te lo deposito donde tú quieras, Sí, ya conseguí, mija, sí, pero ya no pongas eso, un abrigo, pa'l frío, sí, cómo no pa'l frío, lo quieres para esconder la escuadra cortita, la escuadra cortita, ¿para qué la quieres? Para defenderte, sí, mira, tú me quieres meter los seis plomazos, se me hace quedar, seis plomazos que le dio Laurita Garza, No, pues yo acá estoy hablando con los camaradas, mija, sola, pues sí, sí, sí fue a pistear, pero ya no somos nada, mija, ya salí a pistear con los camaradas, pero yo y tú ya, ya, ya no hay compromiso, pues no, nomás los del chango sopor, pero ya, ya, ya te lo voy a mandar, ya, no, 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 no tienes que andar de tóxica ahí todavía buscándome, Tú también andas con otro vato, ¿eh? Ah, sí, tú, tú nomás porque eres acá, ¿y yo qué? Yo también soy hombre, mira, ay, ya conseguíte la escuadra cortita, ¡ah! ¿Y para qué la quieres? Devuélvela, mira, te va a agarrar la policía con esa cosa y no sabes dónde vas a ir a pararla, bolita, ay, ya no digas tanto ese corrido, todo ese que te juntaras ahí con Rosa, ¿eh? Rosita, allá, la, la, nomás tres tiros le dio, ¿cómo se llamaba esa? ¿eh? Pues te juntas con puras, con puras amigas que tienen corridos, ¿eh? Ay, andas con, con, con esta, con, con Camellia la Tejana, ¡ah! Pues así le dicen, mija, no, ya, en serio, mija, a mí sí me da, a mí sí me da este cuidado, me das cuidado porque, pues, tú estás onza, mija, ya, ya, peda, ya te da por seguir canciones ahí de corridos de Quintanía ahí, de todos esos que tiraron ahí plomazos, tú estás media onza, vale más que no compres el abrigo, ni la escuadra cortita, por favor, tú, Laurita, apacíguate, ya te va a llevar tu chavo de sopor, órale ya, ahorita, sí, ahorita te lo mando, no, tampoco me traen los dedos, ah, que, 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 que soy yo que cortaste, que soy yo que cortaste, ya la, vas a, te voy a echar a la policía, oye, anda buscando unas, un abrigo y una escuadra cortita, ¿pa' qué la quedará? ya, ya valió más, jajaja, 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 jaj No, no, no.